Lunes donde muchos estamos quemados y no por tus posts de Facebook cuando estás borracho, sino por el sol y la salida a nadar. Pero tranquilo, ya está aquí tu sección de noticias hechas por un lobo. ¡Soco Majo! Sí, ya cambié varias cosas de esta sección y creo que voy a cambiar más. ¡Comencemos! Nueva mercancía en camisas con diseños de mago oscuro y la mago oscura para Japón. Cada una costará 3.800 yenes o 36 dólares. Y estarán disponibles en julio de este año. ¿Y nosotros para cuándo? Luego, ¿por qué tenemos que hacer nuestras camisas y play más personalizados? ¿Qué? ¿Acaso era el único? Van a conocer la fecha del próximo Nacional de México y Colombia. Ambos se llevarán a cabo el 20 de mayo. En México se irá en la CDMX, en el Centro de Convenciones Glatelolco, gracias a la tienda Buster Spleen. Espero poder asistir a este evento. No les podría asegurar la verdad, a menos que lo haya conseguido un patrocinador. El fin de semana pasado se celebró el YCS de Salt Lake City, donde para la sorpresa de muchos no hubo Pendulum Magician en el top 8. En el top solo lograron llegar 4 True Draco, un Metal Foose Draco, un Burning Abyss y un deck de 60 cartas Dino Zombie. El ganador de este evento fue el duelista Leonard Anaya con su True Draco. La final fue un Mirror Match, True Draco contra True Draco. ¡Wow! La siguiente fanlist nos va a doler a muchos. Se da a conocer el primer reporte del metagame en OCG, donde el meta está muy variado. Dex Sentoki, ABC, Infernoid, Magician, Altergeist, Zephra, Burnin Abyss, Goki y Sentoki Spiral. Sin duda, las cartas Sentoki cuando lleguen aquí mínimos serán Ultra y Secretas. ¡Son los Zodiac de los Lynx! Eh, esperen, ¿acaban de decir Spiral que es el Colón en Meta? Van a conocer más cartas para la siguiente expansión, Cibernetting Horizon en OCG. Más soporte Dragonity, soporte Rocket y, sopresivamente, soporte Cibedragón muy bueno. Si quieres conocer sus efectos y nombres, en la descripción encontrarás los links para más información. En verdad, Dragonity Cibedragón Futuros Meta con ese soporte. No es broma, en serio, anoten mis palabras. Se revela que la expansión Cibernetting Horizon para nosotros, TCG, contará con nuevos soportes de Noblet Knight, Mech Knight y Neo Spatial, además del soporte que se anunció en OCG. Cibernetting Horizon contará con 48 comunes, 20 raras, 14 super, 10 ultra y 8 secretas, y su salida será el 27 de julio del presente año. ¡Wow! ¿El high sobre esto será el mismo que tuvimos con la expansión de Bosch? ¿Quién sabe? Dan a conocer una nueva carta para el Collection Pack 2018 para OCG, más información en la descripción. Para los jugadores de Duel Link, han lanzado un nuevo set, Valiant Souls, donde se introducen los Yerrianos, Pilosoft y Masked Heroes. Este set se espera que cambie el metagame de Duel Link. ¿Y para cuándo la llegada de los Syncros? Solo así regreso a Duel Link. Además, en Duel Link han introducido un nuevo Struct Toe Update llamado Dragon Ignite. Tal vez esto no cambie el meta de Duel Link, pero siempre es bienvenido más dragones al juego. Dan el spoiler completo de las cartas que vienen en el Star Pack Brains ya a la venta, donde tenemos reimpresiones de Cosas Ciber C, Trickstar, Goki y más. ¿Quieres conocer toda la lista? En la descripción encontrarás el link a ella. Lo único que vale la pena aquí es lo Trickstar y la reimpresión de The Code of Toker. ¡Nada más! Bueno, ¿qué Star Pack ha venido a cambiar las cosas con su historia? El hype por el soporte Dragon Ignite en OCG no se hace esperar, dando que Dragon Ignite ha tenido un alce en su precio y su escasez. En OCG solo pueden encontrarlos en su versión Duel Terminal, mientras que nosotros, TCG, además de la Duel Terminal, contamos con una reimpresión de Heedan Arsenal 4. No todo lo que pase en OCG se repite aquí, pero por si las moscas mejor busco mis tres copias de Dragon Ignite una vez. Un nuevo link Zodiac ha salido a la luz, llamado Zodiac Katana, un link tipo Tierra Beast Warrior, que sin duda será el regreso del oso... ¿Verdad, nigga? Por parte de la página de Formed, nos recuerda que Konami nos ha dicho que la próxima actualización de la Valis será antes, durante, después de abril o mayo del 2018. Y esto no es broma, señores. Muy bien, ya estás al corriente por una semana de las noticias más importantes de este mundo llamado Yu-Gi-Oh! Sigue disfrutando tu lunes y gracias por ver este Soko Majo. Sayonara. ¡Suscríbete al canal!